y regresamos aquí a su programa Canaco TV, está el licenciado Rodrigo Márquez con nosotros. Licenciado Rodrigo, en últimas declaraciones, Profeco ha mencionado que ha habido mucho fraude inmobiliario aquí en la ciudad de Tijuana, lo mencionamos en el primer bloque, y a PIT lanza este programa, PIT me apoya, ¿en qué consiste el programa de a PIT me apoya? Pues fíjate que qué bueno que lo mencionas, y sí efectivamente se ha incrementado la cantidad de fraudes de gente que llega hasta nuestras oficinas, pidiéndonos la asesoría, pidiéndonos el apoyo porque se sienten, algunos están en el proceso dudoso de comprar una vivienda, otros ya pasaron desafortunadamente la amarga experiencia de que esta persona que les pretendió vender una propiedad ya se fue, ya desapareció con su dinero, y otras gentes en el peor de los casos, que hemos tenido dos casos así, han comprado lo que ni siquiera era de la persona que les vendió. A PIT me apoya es un programa que entró en acción hace apenas un mes, y es un programa que va dirigido a toda la población, a toda la comunidad tijuanense y de Baja California, que quiera iniciar un trámite de compraventa, que quiere iniciar un trámite para regularizar, que quiera inclusive nada más pedir la asesoría, que se acerque a un profesional inmobiliario, en donde va a tener respaldo, no nada más de la asociación, sino de la misma cámara de comercio. Y esto, ¿en qué le beneficia a la gente? En tener certeza en lo que está haciendo. Hay gente que se ha acercado en este programa con nosotros a decirme, ¿sabe qué, licenciado? Yo ya empecé mi trámite de compraventa, pero yo ya vi cosas que ya me parecen dudosas. Ya me mandaron, me pidieron más dinero, ya me pidieron esto, ya no me quisieron mostrar este documento que les pedí, entonces nosotros les damos la asesoría y ya les decimos, ¿sabes qué? Vámonos por este lado. Y la gente que ya llega de afraudada, analizamos su expediente, analizamos su caso, nos presentan recibos y demás, esta gente ya no se localiza, y ahí mismo en Canaco tenemos oficina del Ministerio Público, los canalizamos al Ministerio Público y por supuesto los canalizamos a Profeco para que levanten sus denuncias pertinentes. Sí, acudan a estas oficinas de Apit ahí en Canaco, el programa está brindando asesorías, ¿qué días brinda las asesorías? Ok, puedes hacer la cita de lunes a viernes, ahí en el teléfono de Apit, 683-25-59, haces tu cita y los sábados atendemos de 9 de la mañana a una 30 de la tarde, es decir, tú llamas lunes, martes, miércoles, ya que quieras, ¿sabe que quiere una cita a las 9 de la mañana el sábado? Y los sábados habemos ahí profesionales inmobiliarios previa cita para recibir y atender a estas personas. No, y más que nada que están siendo asesoradas por gente que está preparada y está en constante capacitación en el ramo inmobiliario, no se dejen engañar señores, ahorita realmente nos estamos enfrentando al fraude inmobiliario muy seguido y pues es conveniente que se acerquen a Apit para pues para recibir una asesoría clara sin ningún costo. Sin ningún costo, totalmente gratis. Y respaldada por la Cámara Nacional de Comercio en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿no? Correcto, así tenemos ya, nos acompañó precisamente al lanzamiento de este proyecto la licenciada Lolita de Méndez, la delegada de Profeco y el licenciado Karim Charita, presidente de Canaco. ¿Algún mensaje que quiera agregar para finalizar este licenciado Rodríguez? Sí, cómo no, sería como reiterativo nada más, señores, el sector inmobiliario se está fortaleciendo, Tijuana es una ciudad que tiene mucho potencial, viene mucha inversión, vienen desarrolladores con buenos proyectos, no se dejen engañar, acudan a un profesional inmobiliario, aprovechen este programa que es totalmente gratuito para asesorarse, inclusive nada más para preguntar, si su intención es apenas comenzar un trámite, comenzar a buscar casa, nosotros les asesoramos para hacer compras inteligentes, no nada más es comprar una casa, es saber qué tipo de casa voy a comprar y en APIT todos los profesionales que somos socios de APIT tenemos la capacidad de dar una orientación de este tipo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, también no olviden de contactar a APIT en el otro teléfono de cámara de comercio que es el 682-8488 extensión 102, donde ahí les van a brindar toda la información necesaria para hacer las citas para estas asesorías, les recordamos que las citas son los sábados de 9 a 2 de la tarde y ustedes pueden acudir cualquier día de la semana a APIT, ahí la persona encargada de atenderlos será Lupita, ¿no? Sí, Yuri los atiende de 9 de la mañana a 4 de la tarde y hacen su cita ahí y los sábados va a haber ya un profesional ahí esperándolos. Ok, perfecto y pues muchas gracias por acompañarnos, la verdad, la Asociación Mobiliaria de Tijuana sé que es de mucho impacto aquí en la ciudad. Gracias a Dios, somos los más importantes y los más relevantes. Muchas gracias y en Cámara de Comercio pues ocupan un excelente lugar, ¿no?, de la Cámara. Afortunadamente, nos hemos portado bien, sí. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, nos vemos aquí la próxima semana en su programa Canaco TV, recuerden seguirnos en Facebook en Tijuana Canaco y bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!